Este es el Galaxy Fold, el primer teléfono plegable de Samsung y el primero de su clase que llega de una de las empresas más importantes en la industria móvil. Aunque ya lo hemos visto en un par de ocasiones, aquí recopilamos algunas características y cosas sobresalientes de este celular que deberías conocer. El Galaxy Fold permite ejecutar hasta tres apps activas en pantalla dividida, en modo de tableta, pero inclusive puedes ejecutar más apps en esa pantalla si conviertes alguno de esos apps en ventana flotante. En modo de celular, el Fold te deja claro que en realidad quieres ser más una tableta plegable que un celular, porque en modo de teléfono su pantalla es de solo 4.58 pulgadas y tiene biseles gigantescos arriba y abajo. De cierta manera parece como si le hubieras colocado una de las cubiertas más grandes en el mercado a un celular pequeño, lo cual hace sentir que hay mucho espacio desperdiciado. Inclusive esa pantalla está en un panel frontal que es hasta más alto que el que encuentras en el Galaxy S10 Plus, que tiene una pantalla 6.4 pulgadas. A pesar de esto, si estás usando un app en modo de teléfono y abres el dispositivo, el app se transforma para ocupar esa pantallota y se adapta para ofrecer también una mejor experiencia en pantalla grande. Sí, en la mitad de la pantalla hay una ondulación permanente, que aunque es posible que no sea muy visible cuando lo estás mirando de frente, puede hacer que el reflejo de la luz sí perjudique un poco la experiencia, porque la hace más notable. Además, sería interesante ver en unos meses si esto empeora o se mantiene igual. La pantalla es prácticamente de plástico, así que también es más propensa a rayarse que una pantalla con vidrio, pero el doblarla cuando no se está utilizando ayudaría a protegerla. En la caja del Galaxy Fold encuentras no solo el celular y su cargador, sino también encuentras una cubierta para el teléfono y también los audífonos inalámbricos Galaxy Buds. El Galaxy Fold no tiene ni un conector de audífonos, ni es resistente al agua y tampoco tiene un lector de huellas integrado en la pantalla como el S10, el S10 Plus y el S10 5G. El lector de huellas está ubicado en el borde lateral derecho. Algo interesante es que el lector de huellas funciona tan bien como el botón de Bixby, así que tiene un botón de encendido separado y botones para el volumen. El Galaxy Fold es bastante grueso cuando está doblado, ya que mide un poco más de 15 milímetros, mientras que el Galaxy S10 Plus mide menos de 8 milímetros. El Fold tiene en total 6 cámaras, una de 10 megapíxeles en modo de celular, 3 en la parte trasera como las que tienen el S10 y el S10 Plus. O sea, una regular de 12 megapíxeles, una gran angular de 16 megapíxeles y un telefoto de 12 megapíxeles. Además, encuentras también dos cámaras frontales cuando las estás utilizando en modo de tableta, una de 10 megapíxeles y otra de 8 megapíxeles para detectar la profundidad. El Galaxy Fold es sin duda un celular muy interesante, pero ¿valdrá la pena pagar 1,980 por él, prácticamente el doble del Galaxy S10 Plus? Difícil de decir, pero tendremos una respuesta más concreta cuando tengamos nuestro análisis en cinet.com.es. ¡Gracias! ¡Gracias!